Un hombre fue asesinado en un parque deportivo de la capital de Zacatecas. Jugaba con su hija de ocho años, quien presenció el asesinato. Sin que ninguna autoridad los detuviera, a pesar de la presencia de cámaras de seguridad conectadas al C5 cercanas al lugar, los agresores huyeron. Cuerpos de emergencia arribaron al lugar, pero no pudieron hacer nada por la víctima, aunque apoyaron para controlar crisis nerviosa a quienes presenciaron el asesinato. En Zacatecas, Omar Hernández, B15 Noticias. ¡Gracias!